Hola, ahora os explicaré el principio de Arquímedes, cómo afecta a los barcos. Aquí tenemos una bola de cristal, ¿vale? Como podemos imaginar, pesa. Entonces, si la tiramos, se hunde, ¿vale? Tengo tres bolas de cristal más, del mismo tamaño y mismo peso, en el mismo pote. Si lo tiro, se hunde. Pues no se ha hundido. No se ha hundido porque tiene aire. El aire hace que su densidad sea menor. Vale, ahora lo llenaremos con agua, a ver qué pasa. ¿Se hundirá o flotará? Como veis, no llega a tocar el fondo, así que no se ha hundido y está flotando. Y esto es porque he dejado, como veis, un poco de aire para que su densidad no sea muy elevada. ¿Vale? En teoría, se tendría que hundir si lo hubiese llenado de agua completamente. Aquí haremos la demostración con el barco, ¿vale? Como veis, el agua está a un nivel. Si lo hundimos... El nivel del agua va aumentando, ¿vale? Como veis, la forma peculiar ayuda también a que el barco se mantenga en flote. También sabemos que los barcos están llenos de aire, ¿vale? Para que puedan flotar y su densidad sea menor. Entonces, si cuando el barco se llega a fracturar, el aire se sustituye por agua. Eso hace que se hunda. Al no tener ni un rastro de aire, llega a tocar el fondo hasta hundirse. Es decir, en la demostración que hice, dejé un poco de aire para que quedara flotando, ¿vale? Y veamos lo que provocaría si el barco tuviera una cantidad mínima de aire, ¿vale?